Aunque ha disminuido el número de casos, la muerte materna sigue siendo un problema que se registra en los nosocomios del país, manifestó el director de atención médica de la Secretaría de Salud Ramón Martínez Olivares, lo anterior en el marco del V Congreso de Actualización en Ginecología y Obstetricia que arrancó este viernes, donde participan especialistas de varios estados. Ahí se precisó que por cada 100.000 nacimientos se registran 38 muertes. Cabe destacar que en los dos últimos años en Campeche se han registrado tres muertes maternas, dos en el 2015 y uno lo que va del 2016. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que la mortalidad materna en México disminuyó del año 2000 al 2015 de una tasa de 42 a 38 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, cifra que nos obliga a crear conciencia y que nos demuestra que aún queda mucho por hacer. Indico que para evitar esta problemática, el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, ha girado indicaciones para reforzar la capacitación de los ginecólogos y especialistas campechanos, por lo que trabajarán en la capacitación para la prevención de embarazos de alto riesgo y para el tratamiento oportuno de emergencias obstétricas. Nos ha instruido para llevar a cabo las acciones necesarias para abatir la mortalidad materna, educación y promoción a la salud, evitar embarazos en adolescentes, ser eficaces en el control prenatal para diagnosticar y tratar oportunamente los embarazos de alto riesgo, así como el tratamiento oportuno de las emergencias obstétricas. De su lado, la presidenta del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Campeche, Elsa Noemi Cabrera Magaña, aseguró que este congreso tiene como finalidad capacitar y actualizar a los ginecólogos del estado, a fin de que brinden una atención de calidad. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.